Recibimos muchos golpes, una u otra forma recibimos muchos golpes, entonces creo que a uno siempre le hace fuerte eso y más a un club tan grande como el América, así que la verdad que nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor el domingo, estamos golpeados y ya no queremos ser golpeados así que vamos a actuar de nosotros el domingo. Estoy muy ansioso por jugar primeramente, la semana pasada por fin pude concentrar, estaba muy feliz pero lastimosamente sufren los partidos y no pude jugar, pero creo que nos ayudó a trabajar un poco más para este partido.